En este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dejar like en menos de un segundo con los ojos cerrados Tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que darle click al botón de suscribirse ahora mismo Os quedaréis ciegos para siempre La única forma de que esto no ocurra es eso, dejar like con los ojos cerrados en menos de un segundo Superar 12.000 likes, suscribiros, compartidlo con todo el mundo Y eso, superarlo Y aparte si lo superáis continuaremos con la serie, cosa que queréis descubrir que ocurra aquí, ¿verdad? Porque yo también, así que dadle like Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Minecraft maldito Y quería deciros algo, acabo de entrar en el mundo y me he encontrado con que ha cambiado O sea, literalmente Ha cambiado, no sé por qué, las cosas que había por aquí, ¿vale? Han cambiado, no es que esté todo muy extraño Porque técnicamente las texturas de, al menos las armas, siguen siendo iguales Pero están apareciendo fantasmas y cosas bastante trambólicas Así que lo primero que tenemos que hacer para este vídeo, chicos y chicas Es poner el reto de likes Y para este vídeo, todos y todas, tienes que dejar like en menos de un segundo Muy rápidamente con los ojos cerrados Tenemos que superar los 12.000 likes Y tenéis que darle click al botón de suscribirse ahora mismo Si queréis que continuemos con la serie Además, si no superamos este reto de likes Os vais a quedar ciegos para siempre Y la única forma de evitarlo es que superemos El reto de likes, ¿vale? Así que, por favor, reventadlo a tope Y, en fin, vamos a proseguir con la serie, ¿vale? No sé por qué tengo la ligera sensación de que Con el paso del tiempo Va a ir cambiando absolutamente todo, ¿vale? Y cuando digo absolutamente todo Es absolutamente todo de verdad En plan, todo Todo lo que estáis viendo Todo lo que podéis ver ahora mismo Va a ir cambiando Eh, no sé hasta qué punto Pero, bueno Iremos a descubriéndolo poco a poco Imagino, ¿no? En principio ha cambiado la tierra Eh, el agua El agua creo que sigue siendo exactamente igual Eh, esto no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, es un creeper! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué era un creeper! ¿Por qué el creeper ha cambiado? ¿Qué es el creeper? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es ese ruido ahora? ¡Ay, qué me está pegando! ¿Qué me está pegando? Pero, ay, Dios Vale, a ver, chicos A ver A ver ¿Pero qué? Pero, a ver Esto, esto, a ver A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Esto qué es? Por el amor de Jesus ¿Qué le ha pasado? ¡Ay, Dios mío! Vaya puntería que tiene ¿Qué le está pasando a mi Minecraft? Ok, sí Minecraft maldito Muy guapo ¡Ah! Pero, tío Que hay enemigos por todas partes Pero vamos a ver Solo un segundo Un plis Solo necesito un pequeño momento Para saber Qué está ocurriendo Porque no tengo ni la más Mínima, ligera Remota idea De qué sucede Eh, chicos Esto del Minecraft maldito Puede ser Que se nos esté yendo de las manos Porque De primeras Que haya cambiado todo Minecraft así de nuevo Es muy raro, ¿vale? Ahora lo que he cambiado sobre todo Son los monstruos ¿Lo habéis visto? Los monstruos creepers Eran esa cosa rara pequeña Los zombies Como skins de Fortnite Por no sé Porque hay un árbol gigante aquí Eh, un mini esqueleto ¿Por qué hay un mini esqueleto? No lo sé Misterios de la vida Eh, en fin Y de todo un poco, ¿no? Eh, yo creo que lo que vamos a hacer ¿Qué hace un Enderman ahí? ¿Por qué hay un Enderman? Ay, Dios mío Vale, a ver, a ver Esto de que Esto de que los zombies Han skills del Fortnite Chicos y chicas No sé yo cómo tomármelo Pero es muy trambólico, ¿eh? En fin Vamos a intentar encontrar Un sitio Donde hacernos una casa, ¿vale? Como podéis ver Las letras han cambiado todas también, ¿vale? Son completamente Diferentes A lo que habéis visto la última vez Eh, los pollos Parece que no me van a trolear Las ovejas se llaman Oveja What the fuck ¿Qué? ¿Qué po...? Esto es muy raro ¿Vale? Esto Está siendo Excesivamente extraño ¿De acuerdo? Yo no sé Si para vosotros esto es normal O alguien sabe Lo que está ocurriendo En mi Minecraft Si alguien lo sabe Por favor que me lo diga En los comentarios Del video Lo agradecería mucho Porque ¿Qué? 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 ¿Qué es esto, tío? Pero, pero, pero Pero Vamos a ver ¿Qué está? ¿Qué le está pasando al Minecraft? Porque escucho ruidos ahora Cuando mato O sea, cuando me atacan Cuando recibo daño A ver Un sitio, por favor Para hacerme una casa Es que es lo único que pido A ver Ovejitas Vamos a cargar unas ovejas Chicos Para conseguir la lana Y hacer que Sea de día Haciendo una cama Yo creo que es el primer paso Así que Vamos Hacer la cama Vamos a dormir Vamos a levantarnos Y Vamos a ver Que Cómo continúa esto ¿No? Del Minecraft maldito De primeras al menos monstruos Ya no hay Chicos Había un Enderman Había Ese Enderman Estaba enfadado ¿No? Porque está todo lleno De Endermans Ahora mismo Vamos a limitarnos A crear nuestra casa definitiva Chavales La casa definitiva Nos hace falta De una vez por todas No puede ser Que estemos siempre Con una casa Super cutre Porque O sea No podemos vivir en ella Evidentemente ¿Vale? O sea No podemos vivir en una casa temporal Vamos a hacernos una casa definitiva Aquí arriba Por ejemplo No sé que bioma es este La verdad Lo desconozco No sé por qué Ahora mismo está Pepe en el cielo Antes estaba Will Smith Ahora está Pepe Eh Tío Es que esto es muy raro Tío Es que esto es rarísimo Bro O sea Está todo lleno Encima de serpientes Tío Déjame adivinar Las serpientes van a ir a por mí ¿No? Voy a tener que pasarme Minecraft En modo full pacífico Chavales Vale En fin Rápido Vamos a hacer Una cosa básica Para la casa Vamos a utilizar Madera La que podemos ver Al menos la textura De los materiales Bien Vamos a construir algo decente ¿Vale? Un 2 Un 2 Vale 3, 4 Vamos a hacer a partir de aquí Cuadrada Un 2 3, 4 Vale 4 bloques 3, 4 Sí Perfecto Maravilloso Genial Ahí estaría Ahora esto Así, 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 así Así, así, así 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 he dicho Vale Y Vamos a intentar hacer una casa más o menos decente ¿De acuerdo chicos? Más o menos decente No tiene que estar perfecta Eh Que se ponga un cuervo Encima de mi casa Suele ser un mal augurio Chicos No sé si lo sabéis Pero los cuervos Son una mala señal De que algo malo va a ocurrir Y como estamos en Minecraft maldito Pues yo sinceramente Me fío menos uno De absolutamente todo lo que me encuentre El día de hoy en Minecraft Así que Vamos a hacer la casa Nacho A ser posible Hazla bien En tu vida has hecho una casa tan sumamente mal Como la que te estás marcando hoy Y Vamos a rezar cinco alemarías diferentes ¿No? Para ver si tenemos un poquito de suerte Necesito madera Ahora que me doy cuenta Podría intentar cargarme uno de esos árboles gigantes Pero no me fío de ellos Así que vamos a dejarlos Tal y como están Ahí quietos ¿Vale? Paraditos Sin que nadie haga nada raro Porque me dan muy mala espina ¿De acuerdo? Mi idea y mi intención Con esta serie Evidentemente Como ya bien dije Y bien sabéis Es intentar hacer una serie Sobreviviendo en Minecraft maldito No sabemos todas las cosas Que nos van a ir cambiando No tenemos ni la más mínima idea Así que podemos enfrentarnos A cualquier tipo de desafío Cualquier día Sin previo aviso Porque vamos Yo desde luego No sabía Que mi mundo de Minecraft Iba a cambiar ahora de nuevo Y se iba a convertir en un mundo Con colores rojos Creepers que parecen prácticamente invisibles Porque son bastante trambólicos de ver Cuervos Porque no he visto ninguno Y ovejas que se llamen oveja O sea que Vamos a tener que tener Mucho cuidado Con lo que nos encontremos Por aquí Porque yo sinceramente No sé No sé que será lo próximo chicos No tengo ni idea Puede ser cualquier cosa Han cambiado los sonidos de Minecraft Han cambiado los monstruos Lo próximo No sé que será Ha cambiado incluso la fuente Del propio Minecraft No la letra Incluso de los menús Y de todo Ha cambiado Y se hace bastante difícil de leer Lo único bueno que tiene el día de hoy Es que al menos las herramientas Son las herramientas de siempre Las que ya conocemos Eso está bastante ok No nos tenemos que rellenar en absoluto Nadamos entre Cerveza Creo que es esto ¿no? No sé que será No sé que será No sé que es No tengo ni idea de que es eso ahora mismo Pero cuando nos metemos en el agua Agua como tal no es ¿Vale? Porque no es agua Y la hierba Ni siquiera es hierba O sea es hierba roja Esto es una cosa muy trambólica Chicos Vamos a seguir andando Pillando madera Todo lo que podamos Construimos una casita Así muy decente Muy chachi piruleta ¿Vale? Lo dejamos por aquí En el capítulo de hoy Y aunque se hemos descubierto Un poquito más Hemos descubierto que El siguiente cambio Han sido Como bien habéis visto Los sonidos Y texturas de monstruos Y en principio Nada más ¿Vale? Las letras Ya Ya estaría O sea Las ovejas tienen una cara fea Así hasta ahí todo bien Los perros siguen teniendo La misma cara No sé si los minerales Seguirán teniendo el mismo color Es algo que vamos a descubrir Y también hemos descubierto Que hay árboles gigantes Y varias movidas raras Extra Bastante raras ¿No? Es que esto ya es bastante Es bastante trambólico Chicos Yo sinceramente no sé qué pensar ¿Eh? Yo Alguien me ha echado Algún tipo de maldición En mi minecraft Alguien me ha creado Un mundo maldito Literalmente Muy maldito Muy muy maldito Y no quiere que Que continúe Jugando a minecraft ¿Vale? Puede ser Puede ser que haya algo ¿Vale? Que no quiere que siga jugando a minecraft Así que No sé cómo nos vamos a enfrentar A esto chicos Imagino que Una vez nos pasemos El dragón Si conseguimos llegar hasta él Estaría todo finiquitado Es que es bastante perturbador Que Todo Es que no hay nada Que no sea perturbador En este En este minecraft Por lo que estoy viendo ¿No? Todo es bastante raro En fin Chicos Puertas ¿Vale? Puertas Esto es algo necesario 100% Así que Puertas creadas Quita toma por cubo Que no quiero tener cuervos En mi casa Y aparcado Ya tenemos la casa creada Es un pequeño comienzo Lo siguiente Quiero ver Para asegurarme Más que nada Es mera curiosidad Si las minas Han cambiado también ¿Vale? Las minas donde Picamos minerales Todo ese rollo Si han cambiado las texturas También Porque puede ser Que de igual manera Como han cambiado las texturas Algunas cosas Las minas también cambien Y aquí tenemos un zombie Que va armado hasta los dientes El desgraciado O sea Ya me dirás Hermano Como has conseguido Esa pedazo de armadura Pero No puedo dejar que la tengas ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto qué? Tin Esto es tin ¿Qué es el tin? ¿Por qué hay materiales extra En el Minecraft maldito? Yo no sé qué pensar No No sé ya qué pensar De esto del Minecraft maldito Sinceramente Os lo digo Totalmente de corazón No sé lo que es Esto tiene pinta de ser Carbón sin más Ah Vale Vale Bueno Oye Han cambiado cosas Pero Otras tantas no Solo cambiaron los monstruos Y un par de texturas Bueno Mira Está bien Sinceramente Y quieres que te diga A lo mejor Mañana En el próximo vídeo De Minecraft maldito Vuelve a cambiar la cosa Oye Quién sabe A lo mejor Aparece un dinosaurio Incluso Vete a todo saber ¿No? Con todo lo que estamos viendo El día de hoy Puede aparecer cualquier cosa Así que ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿What? Pero si Pero Pero si había Pero si dormía En una cama Chavales Vamos a dejar Vamos a dejar por aquí Este capítulo De Minecraft maldito En el próximo capítulo Tranquilos Que ya tendré Todo construido de vuelta Una casa bien guapa Materiales y vainas Que habré farmeado Voy a intentar ir avanzando Por mi cuenta Porque como tengo que hacerlo Todo en vídeo Os vais a volver locos Y es que hasta la caña De azúcar Es diferente What the fuck En fin Eso chicos Que Que tranquilos Que seguiremos Investigando esto A ver que demonios es Y a ver si conseguimos Salvar el Minecraft Maldito Y ver que ocurre Hasta el próximo vídeo Chicos Os quiero mucho Esto es Muy raro Muy muy raro Maldito